¡Suscríbete al canal! El brasileño lleva 4 partidos de titular, 360 minutos y nunca ha salido de cambio. Andrés Lilini lo pone en una posición que más que ayudar al equipo, lo perjudica, ya que al no rendir los 90 minutos, obliga a Freire, Galindo y Aldrete a que hagan el trabajo defensivo por él. Antes de la llegada de Dani Alves, Pumas llevaba un registro de una victoria y tres empates, un equipo que mostraba destellos de buen juego tal y como lo había hecho el torneo pasado, pero llegó el ex del Barcelona y todo cambió. Parece que Andrés Lilini perdió la magia de una jornada a otra y no encuentra la solución para salir de este bache que en cada jornada va creciendo y se puede convertir en un socavón. Y es que en la jornada 5 cuando apareció Dani Alves vestido de azul y oro, el primer resultado si bien no era bueno, tampoco era malo. El empate 1 a 1 ante Mazatlán maquilló por un momento el mal paso que venía para los universitarios. Después se enfrentarían a Rayados y de nueva cuenta el empate a un gol daba esperanzas al equipo de Andrés Lilini. Pero todo cambiaría con la visita al Camp Nou cuando fueron a disputar el trofeo Joan Gamper. En ese partido Barcelona goleó 6-0 a los felinos. A la siguiente semana enfrentaron al Club América y el Estadio Olímpico Universitario, que era su fortaleza, fue derribada luego de caer 3-0. Y en la jornada 9, ante el Atlético de San Luis, volvieron a perder 3-2 en un partido que lo tenían ganado, 2-0, y por errores les dieron la vuelta. ¿Qué va a hacer Andrés Lilini? ¿Cambiará su parado táctico? ¿Sacará de cambio a Dani Alves? Son las preguntas que se hacen todos tanto aficionados como periodistas, ya que al continuar con el mal paso tendrían que despedir al estratega universitario. Para este mes, a Pumas le quedan 3 partidos de alto calibre, 2 como local y 1 de visita. En la fecha 10 va a recibir a Santos Laguna, en la 11 a Tigres y en la 12 visita al Estadio Akron para enfrentar a Chivas, otro equipo que también necesita de triunfos. No será nada fácil el cierre de mes para los universitarios, es tiempo de corregir o vivir en el limbo. Dani Alves quiere resurgir, quiere dejar un legado, pero la verdad es que hasta el momento se le ha complicado.